Bastante seguido seguramente recibís algún correo electrónico o algún mensaje de texto de algún amigo o ex compañero que trabaja en una nueva empresa y te dice, che, ¿por qué no te venías a dar una vuelta por la empresa y te tomas un café? Y en el momento que le respondes, bueno, no cuesta nada, voy solamente a un café, ahí es donde bajaste los escudos, ahí es donde renunciaste. Cuando aceptas esa invitación y vas a tomarte un café, no necesariamente renunciaste directamente a tu trabajo, sino que es cuando te diste cuenta de que tu futuro puede ser diferente. Cuando ves ese futuro diferente al que ya tenés, es donde empiezan a aparecer esas posibilidades que no tenías en cuenta antes. Y ahí es donde te empezás a preguntar las típicas preguntas de, ¿soy feliz en mi trabajo? ¿me gusta mi manager y mi equipo? ¿este proyecto en el que estoy trabajando está bueno, me sirve? ¿estoy aprendiendo? ¿me respetan? ¿estoy creciendo? ¿me pagan bien? ¿este equipo o esta compañía está yendo hacia algún lado? ¿creo en la visión de la empresa y confío en mis líderes? Todas las personas valoran esta lista de cosas de forma diferente y la priorizan de forma diferente. Pero generalmente estas son las preguntas que te haces cuando empezás a pensar tal vez en cambiar de trabajo. Y esto es súper normal, ¿sí? Cada persona puede darse cuenta de que tiene ganas de cambiar. Y esto pasa, y más en la parte de tecnología, donde nosotros somos muy curiosos y queremos siempre estar aprendiendo. Por lo menos algo que me pasa a mí muy seguido. Entonces bueno, finalmente decidís, voy a cambiar de trabajo. Vino otra empresa, te dio algo que tal vez en tu empresa actual no tenés. O te dio algo que en la empresa nueva, como dije recién, son esas posibilidades diferentes que te das cuenta que necesitas en el momento que te las ofrecen. Y generalmente cuando te pones a hablar con tu manager y le decís que te querés ir, lo más probable es que digas cosas como Quiero ir a una empresa tal vez un poco más chica, donde pueda causar más impacto. Llevo tantos años trabajando en esta empresa y ya me parece que es momento de hacer un cambio, es algo normal. O tal vez vas a otro lugar porque querés trabajar en algún proyecto especial que te guste, o querés estar a cargo de ese proyecto, O pensás que va a ser muy interesante para vos. Pero ese tipo de preguntas y las respuestas que le das a tu jefe, todo el mundo ya sabe lo que vas a decir. La pregunta que te debería hacer tu jefe es, ¿cuándo bajaste el escudo? ¿Cuándo fue que empezaste a responder esos mails de ir a tomar café con un sí? Ahí es donde decidiste que no querías trabajar más en la empresa. Seguramente hubo algún momento en tu empresa actual donde no te gustó, viste algo que no te convencía, tal vez dejaste de respetar a tus líderes para la decisión de los proyectos en los que estás trabajando. Y eso hizo que el próximo mail de un amigo para una cerveza o un café recibiera unas respuestas diferentes. No solo es aburrimiento. Yo muchas veces digo que voy a renunciar de un trabajo cuando me aburra. Y una de las jefas que tuve en InVision una vez me dijo, los ingenieros renuncian porque se aburren y los managers renuncian por sus managers. Y creo que es bastante real. Todas las veces que mis jefes se han ido es porque se han peleado con otros jefes. Y la mayoría de las veces que yo me he ido de una empresa es porque me aburro. Pero como dije, no todo es aburrimiento. Siempre va a haber cosas que no te gustan, que empiezan a cambiar de a poco y te empiezan a molestar cada vez un poco más. Así que bueno, te imaginarás por qué estoy diciendo todo esto, ¿no? Hoy viernes es mi último día en InVision. A partir del lunes voy a trabajar en otra empresa donde voy a tener un poco más de libertad en las cosas que queremos hacer. Vamos a tener varios proyectos muy interesantes. Obviamente voy a hacer seguramente muchos videos de todo lo que vamos a trabajar ahí. Pero bueno, ha sido una decisión muy difícil. Más que nada porque ya llevo cinco años y medio. Tengo varios amigos que trabajan ahí. Es más, tengo una persona que hice entrar a InVision. InVision y no nos vamos a cruzar ya que empieza el lunes cuando yo ya estoy en la otra empresa. Y esa persona es súper inteligente, súper interesante trabajar con él. Y bueno, lamentablemente no voy a poder trabajar con esa persona ahora. Pero bueno, esperemos que en algún futuro podamos trabajar juntos. ¿Cómo haces para renunciar? ¿Qué es lo que hay que hacer para que quede todo bien? Bueno, generalmente lo que se hace es avisar con dos semanas de anticipación. O sea, vos renuncias y le decís voy a seguir trabajando por dos semanas en esta empresa para poder terminar todos los proyectos que tengo y hacer el traspaso de información correspondiente. Eso puede variar. Hay veces que hay gente que se pide más tiempo, un mes, un mes y medio. Y también es normal dependiendo del estado del proyecto en el que estás trabajando o el momento que estás pasando en la empresa. En mi caso yo no tenía ningún proyecto importante corriendo, por lo que dos semanas fue suficiente. Tenemos todo bien documentado, por lo que tampoco hubo que hacer tanto traspaso de información. Y aparte tengo muy buena relación con los compañeros del equipo y siempre voy a estar disponible para que ellos me pregunten algo en el caso de que no haya quedado bien claro. Entonces para renunciar te recomiendo que vayas con tu manager directo, no los alties. Vas con tu manager directo y le decís algo como me ofrecieron un trabajo en otra empresa, tienen muy buenos beneficios, me van a permitir crecer más, voy a poder liderar mi propio equipo, voy a poder trabajar en estos proyectos. Y decidí tomarlo, decidí aceptar. Si tenés una buena relación también se van a poner contentos por vos, obviamente, porque seguís avanzando en tu carrera. En mi caso fue ese, mi jefe se puso contento. Dijo, bueno, obviamente es triste verte irte de la empresa, pero a la vez me pongo contento de que puedas seguir con tu carrera, que sigas avanzando, que sigas aplicando todos tus conocimientos en otro lado y ayudes a otra gente. Por lo que, como dije, lo tomó muy bien. Y generalmente no se van a enojar. No tiene sentido que se enojen porque vos siempre vas a querer seguir avanzando. Y hay momentos en tu vida profesional que tenés que ser un poco... ¿Selfish? ¿Cómo se dice selfish? Egoísta. Tenés que pensar un poco más en vos y dejar de pensar tanto en la empresa. Puede pasar que tu manager, tal vez no es en el mismo momento, pero te llame unos días después con una contrapropuesta. Puede pasar que venga y te diga, mira, te ofrecemos tanto dinero o te damos los proyectos que estás buscando, o te damos algunas cosas que vemos que lo necesitas para que te quedes en la empresa. Tenés que estar preparado para decir que no o decir que sí. Puede pasar que amenazar con irte o avisar que te vas sirve para que te den algo que no tenías. En mi experiencia, el dinero compra felicidad por poco tiempo. O sea, si a vos no te gusta el trabajo que tenés ahora y no estás muy contento y preferís irte y te ofrecen un poco más dinero para que te quedes, tal vez eso te levanta un poco el ánimo y te dan ganas de quedarte un tiempo más. Pero a medida que pasa el tiempo, te vas a volver a dar cuenta que ese dinero en realidad no era el problema. Hay casos en que sí, hay casos en que solamente te irías por el dinero. Pero tené en cuenta que, en mi opinión, el dinero es algo que te compra la felicidad por poco tiempo. También puede pasar que te ofrezcan cosas que viniste pidiendo y no te dieron, pero te la dan en el momento que renuncias. A mí me pasó. Yo me acuerdo que en una empresa pedí que me dieran una oficina separada de los demás para que no tenga tantas distracciones y me dijeron que no muchas veces. Y en el momento que renuncié, me quisieron dar a esa oficina y me dijeron te damos la oficina ahora que te vas. Y eso me hizo enojar mucho. ¿Por qué me das la oficina ahora que me estoy yendo y no me la diste cuando yo te lo pedí y la necesitaba? Así que estate preparado para ese tipo de contrapropuestas. Es normal que te las den y bueno, estate preparado entre cualquier cosa. Una vez que ya hablaste verbalmente, preferentemente cara a cara o en el caso, bueno, estamos ahora en pandemia por videollamada o si trabajas remotamente también por videollamada. Una vez que haces ese aviso, esa renuncia de forma verbal, te conviene mandar un mail, ¿sí? para que quede de forma formal tu renuncia. Generalmente pones algo como el nombre de tu manager, comunico mi renuncia a partir del día tanto, mi último día de trabajo será tal día, agradezco mucho todo lo que aprendí. Bueno, puedes poner varias cosas. Voy a dejar un template en la descripción por si querés copiarlo y más o menos cambiarlo un poco. Pero obviamente siempre trata de ser cortés y profesional, ya que ese es tu último mail con la empresa y querés dejar una buena impresión. Generalmente también unos días antes de irte vas a tener algo que se llama exit interview, ¿sí? O la entrevista de salida, en lo que vas a charlar y vas a contarle realmente las razones por las cuales te fuiste. Ahí es donde podés ser un poco, tal vez menos profesional y contarle los problemas que viste. Decírselos para que la empresa también mejore. Tal vez es algo personal, pero yo siempre quiero que la empresa de la que me voy siga yendo bien. No le deseo el mal a nadie, por lo que trato siempre de hablar de los problemas que vi, hablar de los errores que vi, por más que ya los haya nombrado antes, ¿sí? Es una buena práctica y es algo que me parece muy bueno contar todo eso nuevamente para que quede bien claro por qué te vas. Y tal vez eso no va a servir para que vos vuelvas a la empresa, pero tal vez va a mejorar el estado de la empresa para los que se quedan en la empresa. Y como siempre he dicho varios videos, no quemes el puente, no te pelees con la gente antes de irte, trata de dejarlo todo bien de forma profesional porque uno nunca sabe con quién te puedes cruzar en el futuro, puedes ese manager volver a ser tu manager en la nueva empresa o quién sabe, podés incluso volver a la empresa. Eso puede pasar y es normal. Yo he tenido compañeros que se han ido de la empresa, han probado a ir a otro lado, no les ha gustado y han vuelto. Y está todo bien. No es algo irreal volver a una empresa que renunciaste. Así que bueno, simplemente quería hablar de eso y espero que les haya servido como para que tengan en cuenta cuándo irse de una empresa y en el caso de que lo hayan decidido qué hacer para que quede todo bien. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete para más videos. Dale a un si te gustó. Dale a un si te gustó. No estoy hablando mal hoy. Estoy hablando mal. No importa. Dale no me gusta. Si la forma en la que renuncias a tu empresa es agarras una foto de tu manager la pegás en la puerta de la oficina de esa persona con dos X una en cada en cada ojo. Cada una de esas X le pones abajo una aclaración. Cada una de estas X es una semana de aviso. En dos semanas me voy. Capo. Firma el Pablo. Así renuncian algunos. Lo he visto. Un día se pasó.